Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y la primer noticia trata acerca de un idol que dejó empresada a una chica Un post publicado en Tokyo Sports publicó una nota alegando que un adolescente tenía 7 meses de embarazo El portal publicó una nota donde mencionó que 3 jóvenes de un grupo muy popular de Kpop habrían cometido demasiados excesos junto a señoritas de edad universitaria El medio de comunicación dijo que en febrero los cantantes se reunieron en un bar con 7 u 8 mujeres Se afirma que después de pasar las horas bebiendo en el lugar dos chicas, una de edad universitaria y otra de 17 años quisieron seguir divirtiéndose junto a los idols y decidieron ir a un departamento de uno de ellos Luego de que la diversión terminara al amanecer, las señoritas regresaron a su casa Ahora la menor tiene 18 años y 7 meses de gestación pero los idols involucrados mencionaron que no es de ninguno de ellos aunque lo más probable es que si sea de uno de ellos Idol Wings, Vergality Y bueno, parece que el Vergality ataca de nuevo Esperemos que los idols no embaracen a todo el mundo Imagínense si coxaran con todas sus fans Habría más sobrepoblación de la que ya hay ¿Y ustedes qué idol piensan que la haya embrazado? Y parece que Kangin, de Super Junior, es multado por conducir en estado de ebriedad El 7 de septiembre se realizó el juicio de Kangin por conducir bajo estado de ebriedad El juez dictaminó que el cantante tendría una multa de 7 millones de wons O sea, 6.400 dólares aproximadamente El juez declaró A pesar de que el accidente solo dio lugar a que un poste cayera de la calle y la acera fue suficiente para afectar el tráfico Afortunadamente, no hubo accidentes humanos y solo dio como resultado la destrucción de la propiedad El hecho de que él ha estado reflexionando fue tomado en consideración Y parece que Maino de SHINee sorprenda a sus fans con su nuevo look Maino de SHINee ha cambiado su look Esta vez con un color de pelo platinado Como muchos otros idols del K-Pop Y ha causado gran asombro entre sus fans Los cuales principalmente lo han elogiado por su nuevo look Él reveló su color de cabello en el concierto SHINee World B Causando gran asombro entre los fans Ya que ninguno se esperaba este gran cambio A continuación te dejo las imágenes de Maino con este nuevo cambio de look ¡Gracias! Y Donguo de Infinite hace llorar a sus fans en su concierto de Osaka Todo el fandom y Spirit estaba de luto junto a Donguo Cuando se enteraron de la noticia de su padre A pesar de su inexpresable dolor Está claro que Donguo fue capaz de mantenerse fuerte Todo gracias al apoyo de sus fans y los miembros de Infinite De acuerdo con un fan que estuvo presente en la gira japonesa de Infinite en Osaka Donguo dio un discurso que conmovió a sus fans Hasta el punto de hacerlas llorar Él dijo Fue una noche muy larga en mi vida Gracias a los 6 miembros y a las Spirits Pude ver a mi padre por última vez Fue una hermosa despedida Creo que Dios me dio este desafío para superar Mi mamá me dijo Es hora de que regreses con las Spirits Y aquí estoy de vuelta como Donguo de Infinite Y BTS siendo uno de los grupos más exitosos en el K-Pop Sigue cosechando éxito tras éxito Y como sabemos que uno de los mercados más importantes de los grupos K-Pop es Japón En esta ocasión podemos ver a BTS que está en el primer lugar de la lista de Oricon de Japón Con su nuevo álbum japonés BTS disfruta de gran éxito en la lista de Oricon de Japón con el lanzamiento de su segundo álbum Yuz, de acuerdo a la agencia Big Hit Entertainment Su segundo álbum registró un total de 44.457 copias vendidas en el primer día de lanzamiento El 7 de septiembre Tomando el primer lugar en la lista diaria de álbums en Oricon Yuz es su segundo álbum completo japonés Luego del primer titulado Wake Up En diciembre del 2014 El álbum contiene canciones lanzadas en Corea Pero ahora en japonés incluyendo Run, Fire, I Need You y For You También contiene Wishing On A Star Que es una nueva canción Recientemente BTS se presentó en A-Nation El festival musical más grande de Japón Junto con otros famosos japoneses como Kodakumi y Yamazaki Ayumi Bueno, eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Recuerden seguirme en mi Twitter y en mi Facebook Que estarán en la descripción del video Recuerden darle like al video Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Y recuerden compartir este video con sus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!